El comandante de la policía en Córdoba, Coronel Jaime Ávila Ramírez, dijo que los líderes de la Unidad de Restitución de Tierras son objeto de la Unidad de Protección. Claro, ellos son objeto de protección de la Unidad Nacional de Protección, ya se han hecho todos los trámites ante Bogotá, y nosotros acá brindamos unas medidas preventivas que ordena el decreto de las cuales se dispone para ese fin. Explicó el oficial que tiene conocimiento que algunos líderes de la Unidad de Restitución de Tierras han denunciado en la Fiscalía amenazas en su contra. No tengo el dato exacto, pero sí sé que las personas han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación si son objeto de alguna amenaza o alguna situación particular, pero la Policía Nacional toma unas medidas preventivas para brindar, minimizar cualquier comportamiento que tengan en contra de ellas, pero le corresponde a otra entidad prestar este servicio. En cuanto al crimen registrado, el martes en la noche en el sector del Camajón, el Coronel Ávila precisó que se adelantan las investigaciones. Al sector del Camajón se presentó un asesinato de un señor, tiene un alias Fran, estamos investigando inmediatamente la Policía Judicial, la Policía Inteligencia tomó cartas en el asunto para verificar qué pasó en el sector del Camajón, entre el barrio La Granja y el P5.